Todo en la vida de Jorge tiene que ver con Enrique de Martino y su necesidad de sentirse reconocido. Llevaba mucho tiempo tratando de conocer a un chavo y pues hoy que hablé con él fue una total decepción. Espero que te des cuenta que mereces algo mejor. ¿Alguien como tú? Sí, exacto. Alguien como yo.